Este muchacho, en los medios del entretenimiento, de la farándula, era visto como un emprendedor, como un fajador que vino de abajo, en base a su trabajo, a su joseo en los medios, logró una fama a través, supuestamente, de las conexiones entre productores, entre artistas, entre medios de comunicación, influenciadores o influencers de esta época, y el tipo era un verdadero mago de las conexiones, del entretenimiento, del montaje de actividades, de fiestas, de espectáculos y de conciertos en la capital, y muchos jovencitos que van subiendo, lo veían como el epítome que ellos querían alcanzar para lograr sus metas dentro del entretenimiento, sobre todo. Pero era un engaño, un espejismo. Yo no culpo a Jaque Mate de lo que acaba de pasar. El problema es cómo... De la guardia presidencial. De la guardia presidencial, este señor tiene un carnet. Eso se llama, eso no es relaciones. No, eso no es relaciones. Busque relaciones usted también para que le den su carnet. No, eso no es así. Para que la guardia, cuando usted lo pare en la calle, usted le presente el carnet de la guardia presidencial. Pero si yo soy un exmilitar, una persona que no está vinculada a ningún cuerpo de seguridad del Estado Dominicano, porque yo tengo que tener un carnet. Tiene relaciones. Pero es que las cosas no son así. Entonces vamos a este coronel que agarramos ahí en la cruz de Isarguel y se dio al medio. Que tenía 30 mil... ¿Qué le llaman a esto? Sí, de los kepis. Que tenía rasgos, insignias, que tenía carnet, que tenía diploma, todo falsificado según las autoridades. Vamos a soltarlo para que él siga haciendo cosas de esas. Es un desorden tan grande este país, que dos de las armas, dos de las armas, por las cuales van a acusar a Octavio Dottel, que tiene una medida, se le entregaron dos coroneles. Uno de la policía y uno del ejército. Esas son armas asignadas, armas asignadas, que son de dos instituciones del Estado. El arma con la que este señor de San Pedro de Macorís mató a Anibel González y se dio un tiro, estaba asignada a un miembro de la DNCD. Y entonces... Para que usted vea que esto es un desorden, que esto es una pantomima del país. Lo que le estoy diciendo hace rato es, debe de aparecer la persona que le... Mire, donde está picando el caso de César el Abusador. Se lo estoy diciendo hace rato, que ese caso debieron haberlo dejado en el aire. Van a caer muchos en el caso de César el Abusador. Van 16 que sigan cayendo los otros. Ayer... ¿Cuál que escogió que vaya preso? Me pasé la información ayer de tres militares más implicados, supuestamente, en el caso de César el Abusador. Los de la alerta. Sí, los que le dieron la alerta para que se fuera del país. Dice el Ministerio Público que no hay nadie sometido por ese caso de la delación. Yo no sé cómo es que esta vaina, yo no entiendo porque salió el caso de la mujer de César el Abusador que estaba presa, que no, que no estaba presa. Que estaba en el apartamento, que no, que no estaba en el apartamento. Que luego la sacan, que supuestamente dos miembros del Marshall, de la DEA. Que la sacan, que no, que no la sacaron, que ya está ahí. Que no, que no hay medida de cohesión, que sí, que ahora hay medida de cohesión. Van y qué maldito relajo que tiene la Procuraduría. Oye, ¿qué es lo que pasa, hermano mío? Esa es una estrategia para desinformar. Pero ¿quién la está haciendo? Hay una estrategia desde la administración del Estado Dominicano para desinformar. ¿Tú sabes con qué fin? Con el fin de desacreditar a programas independientes como estos. Porque los programas bocinas no dan esa información. Ellos, obviamente, a Drede, a propósito de maldad, a pota. Están sirviendo información errada a quienes cubren algunas fuentes para crear esta ola de desinformación. Y decir, usted lo escuchó en las redes sociales. No, no, no. No se lleve de redes sociales. No se lleve de esos programas. Pero se supone que esa institución debe de emitir una especie de comunicado. De dar una información en una hoja timbrada firmada por el Procuraduría de la República. Esa hoja timbrada que usted pide es para hacer el desmentido y se la mandan a los medios tradicionales. ¿Oyó? Sí. Se la mandan a los medios tradicionales para que hagan el desmentido. Buscando con esto desacreditar a los programas como este y otros programas que servimos la información a la clara. Que no le damos mucha vuelta como hacen los programas bocinas. Y usted sabe que en este país la mayoría de los comunicadores, la mayoría de los periodistas, directores de medios y que manejan programas, están comprados. Tienen su lengua rentada, alquilada, hipotecada. Pero entonces nosotros, los medios de comunicación independientes que tenemos veracidad, entonces vamos a tener que dejar de pasar este tipo de información. No, lo que tenemos es que filtrar muy bien a partir de ahora. Porque si la Procuraduría está relajando con esto, la Procuraduría, porque esto no puede ser que una persona se esté inventando información. Y te lo digo porque me pasó ya con una información que serví y que luego hice un desmentido. Me pasó. Y quien me sirvió la información, trabaja en una redacción en un periódico de la Capital. Ay, concho. En una redacción en una redacción de un periódico de la Capital. Y me dijo, una fuente segura, una fuente garantizada. Y ya veo que ese periodista que me sirvió esa información, está nombrado en una institución del Estado. Y parece que le pidieron eso. Toma ese trabajito, resuelve con este. Buscando desacreditarnos, buscando desacreditarnos como medio para tratar de anularnos. Porque los programas críticos en este país son dos o tres, se cuentan con las manos. Usted lo sabe, usted televidente lo sabe, y usted también lo sabe. Lo que no estamos alineados. Que no nos pueden comprar. Que no estamos alineados, porque ahí andan colocando publicidad. No, Gonzalo, está dando óigame de todo. Y utilizando gente que no deben de utilizar. También. Porque son gente que está ligada a instituciones que deben de tener cuidado. Deben de tener cuidado. Atención los comunicadores que trabajan la colocación de publicidad de políticos. Y que trabajan en instituciones que se hacen llamar instituciones transparentes. Y que aparte de ser transparentes, tienen credibilidad para los certamen electorales que vienen. Usted me entiende. Y que aparte de ser transparentes que se hacen llamar instituciones 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 que se hacen